Y ya te digo, por tener variedad, si es que plantar es un vicio, una vez que tienes terreno, te lías, te lías, te lías y acabas produciendo más de lo que te puedas comer. Y aquí es así, porque cuando tienes terreno, tienes tantos proyectos y tantas cosas, puedes acabar agobiado, pero la cosa es ir haciendo un poquito cada día, ¿sabes? Un poquito, un poquito, un poquito y al final así acabas haciendo grandes cosas a largo plazo. Y mirad esto también, las primeras aceitunas de este olivar, tío. Como para que nosotros, que estamos aquí tranquilamente, con nuestros campos y nuestros cultivos, nos dediquemos a sembrar odio también. Nosotros sembramos tomates, no sembramos odio. Y bien que hacen, porque si no me tocaría desbrozar, así que yo agradecido con que se coman esta hierba. Mirad, tenemos por aquí una miga, no sé si la veis bien, además bastante gorda. Esta se acaba de comer un rato, no se acaba de comer algo. Mira, salúdame a cámara, guapa. Y esto pues no tiene demasiado misterio, la verdad. Simplemente, aquí cerquita del árbol, casi pegado al tronco, clavamos el palo, cortamos un cachito del hilo este de entutorado y lo atamos. Buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de los diarios de campo, 8 de la mañana. Hoy es un poquito más tarde, pero bueno, yo me he levantado a la misma hora, lo que pasa que he estado aprovechando para editar vídeo, porque está el día muy nublado, está ya chispeando incluso. Y claro, no se veía aquí nada y como la GoPro graba tan mal de noche, pues digo, voy a esperarme un poquito para salir. ¿Qué plan tenemos para hoy? Pues estoy yendo a dar el desayuno a los perros. Yo ya estoy desayunado, como os he dicho, he aprovechado un ratito esta oscuridad mañanera para editar vídeo. Soy muy productivo por las mañanas, la verdad. Yo soy una persona de trabajar por las mañanas, por la tarde-noche, no sirvo para nada. Así que este horario tan madrugador me está viniendo muy bien. Luego haré un poquito de entrenamiento y luego hay varias cositas que hacer. Sobre todo, tengo que empajar tanto el huerto de invierno como el tema de las patatas. Y además una cosa que llevo con ello pendiente desde la primera temporada de los diarios de campo, y hoy sería muy buen día para hacerlo, ya que como lleva varios días lloviendo y está la tierra mojada, creo que es buen momento para ponerse a entutorar los olivos. Así se podrán clavar bien los palos y los dejamos ya bien rectitos. Que por cierto, no es mala temporada tampoco para comprar algún olivito más y echarlo a tierra antes de que lleguen las heladas. Ya sabéis que paré en verano porque, claro, con demasiada temperatura no agarran tan bien los olivos. Pero ahora ya con estas temperaturas moderadas y esta humedad, es muy buen momento para que agarren. ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están mis niños? Buenos días. Hola Merkel. Bueno, voy a darles el desayuno a esto y empezamos con el día. ¡Gracias! 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 10 y media de la mañana, entrenamiento terminado. Vamos como siempre con 6 rebanaditas de pan de estas, con un poco de mermelada de hidro casera y un yogur de proteínas. Pero como de esto os hablo siempre, hoy voy a aprovechar para hablar de un nuevo descubrimiento bulinario. Leche de almendra, 0% azúcar. Bueno, le llamo leche, todos nos entendemos. En realidad habría que llamarlo bebida de almendra porque la leche solo sale de las ubres de los animales y evidentemente la almendra no sale de ahí. Lo vi el otro día en YouTube y dije, voy a probar esto a ver qué tal está. Ahora hay que tener en cuenta que básicamente es agua con un 3% de almendra, ¿sabes? Pero ese 3%, tío, la almendra a mí es mi fruto seco favorito, es un alimento que me encanta su sabor. Y la verdad que lo he probado esta mañana con el batido de proteínas y le da un toquecito, así un retro gusto a almendra buenísimo. Y además puede ser interesante incluirlo por su valor nutricional. Ya que por ejemplo la leche nos vamos, la leche semidesnatada que uso yo, nos estaríamos yendo a las 44 kilocalorías cada 100 mililitros. Perdón que me cuesta hablar, es que el entrenamiento de piernas es muy intenso y recién terminado como que no funciona el cerebro todavía. Pero esto básicamente el valor nutricional tiene 1,5 gramos de grasa, 0,5 de proteína, 16 calorías y nada más. Así que puede ser muy interesante para gente que esté intentando perder peso. O bueno, yo por ejemplo que me tomo tantos cafés al día, ya sea con cafeína o descafinados y estar en todo, 100 mililitros de leche, 100 mililitros de leche, 100 mililitros de leche. Pues al final añades un azúcar que podría ser innecesario. Ya te digo, con los batidos de proteínas me ha encantado y ahora lo voy a probar en este café y os cuento qué tal sabe. Porque al final la leche, depende del producto al que se lo añadas, se puede gustar más o menos. Entonces el café no sé qué tal estará con este retrogusto almendra. Voy a hacérmelo y os cuento qué tal. Y aquí estoy preparando un vídeo con inteligencia artificial para mi canal de animales con pictoria y ahora subiré también los os, los ril y toda la movida. Y voy a probar el café con leche este, con leche de almendra, bueno, bebida de almendra. A ver, pues me paso calentándolo hoy. Pues está muy bueno, la verdad. Aquí no noto como en el batido de proteínas el toquecito ese almendra, porque evidentemente el café tiene un sabor más fuerte. Pero no noto apenas diferencia con una leche, por ejemplo, una semidesnatada o algo así. Así que yo creo que voy a utilizar a menudo la bebida esta de almendra. No siempre, porque a veces me interesa incluir proteínas de la leche, pero cuando no me interese, macho, me quito unas calorías y está bastante bueno. Y ya te digo, es que al batido de proteínas le da hasta un saborcito especial que me gusta más que la leche normal. Voy a seguir con esto y luego me he acordado que tengo que ir a ver al perro del vecino, que hace tiempo que no vamos para allá. Así le veis qué tal está. Y le saludamos un poquito y luego a ver si me pongo a hacer alguna cosilla por la parcela, porque he mirado y se está aclarando el día. Parece que ha pasado ya la época de tormentas y vamos a tener hoy, mañana, ya que vamos a poder trabajar por la parcela. Qué bonito día se ha quedado. Ha salido el sol. Me encantan estos momentos cuando después de unos días de tormenta, ya todo pasa, sale el sol. Pero se ha quedado todo refrescadito, el suelo mojado. No sé, es una sensación que me encanta. Estoy yendo a casa del vecino a ver a los perros, dando un paseíto, ya que no tengo que llevar pienso ni nada. Pues mírame, hago unos pasitos. Aunque después del entrenamiento de pierna, hostia, cómo cuesta andar, ¿eh? Que os iba a pedir una cosa. No sé si sabéis que tengo un canal secundario. En este principal somos casi 13.000 seguidores. Y en el otro de momento solo somos 575. Así que os agradecería un montón que me empezárais a seguir por allí también. Creo que se pueden dejar fichas de canales aquí incrustados en el vídeo. Si es así, estará apareciendo en pantalla. Y si no, pues te vas a la búsqueda de YouTube y pones extractos, stocks and tomatoes. Y ahí tendréis mi canal. A ver si llegamos a los mil seguidores dentro de poquito. Y ahí pues lo que subo son vídeos menos trabajados, extractos así cortitos de los diarios de campo. También subo shorts, que no subo la cuenta principal, que os pueden interesar. Así que ya sabéis, ir a buscar el canal y hacer el favor de seguirme, hombre. Que somos 13.000 aquí, 575 allí. Hay ahí una discrepancia importante a ver si llegamos a los mil seguidores. Vamos a ver cómo están estos perritos. Y yo creo que luego antes de comer me dará tiempo a entutorar algún olivo. Y antes de ponerme a entutorar olivos, vamos a dar una vuelta por el huerto. Porque estas plantas que metí, aproximadamente yo diría que un 10% suelen fallar. Es normal, en los trasplantes las plantas sufren. Aunque en el huerto de verano tienden a fallar más. Porque no es lo mismo plantar a 35 grados de temperatura y apenas sin humedad. Que ahora con toda esta humedad que tienden a salir bastante bien. Vamos a revisar un poquito, porque mi padre este viernes va a ir otra vez a comprar más plantas. Los brócolis y alguna cosilla que nos falte. Pero por lo que veo, ha agarrado todo. Aquí no veis todavía planta. Veis, esta ya está saliendo. Porque estaban sin nacer todavía. Eran prácticamente semillas. Pero bueno, veo que está todo bien. Las lombardas, zanahorias, tampoco ha fallado ninguna. Aquí tenemos las espinacas, que por lo que veo tampoco han fallado. Y las lechugas. Pues 100%. Increíble, tío. Normalmente siempre te falla algún cultivo. Y parece que han salido todos bien. Bueno, aquí tenemos algún problema. Veis, mira, esto por ejemplo es una berza. A la que le han comido las hojas. Yo creo que han sido los insectos. Porque también me ha dado por revisar esto. Porque cuando me estaba yendo, lo que pasa es que no tenía la cámara a mano. He visto que estaban aquí todos los pavos reales, tío. No me acordaba del problema de los pavos reales. Espero que no toquen mucho las narices en el huerto de invierno. Ya sabéis que se comieron un montón de calabacines. Y claro, estas plantas frescas les llaman mucho la atención normalmente a las aves. Y es que de un bocado pues se la llevan entera. Pero vamos, esto yo creo que son claramente daños provocados por insectos. Veis, por cómo está comida la hoja y todo. Pero vamos, esta que tiene hoja, por ejemplo, yo creo que sí tirara para adelante. Pero esta va a acabar muriendo. Le queda ahí un poquito de hoja. Pero me da que no va a resistir. Pero bueno, simplemente una berza. Todo lo demás, pues lo veo bastante bien. Bueno, mira aquí, este también, este ha fallado. Ah no, este no ha fallado. Es que nos faltaban cuatro huecos por plantar. Pues madre mía, 100% de efectividad prácticamente en el trasplante. De todas formas, mañana volveré a revisar y ya te digo. Luego le escribiré a mi padre lo que haya fallado. Y ya lo plantaremos. Y vamos, ya que estamos aquí, a revisar los tutores que tengo. Que serían estos. Serían estos, que son tremendamente largos. Estos que son más cortos es porque utilicé las puntas para entutorar los pimientos. Que estos además, estos no sirven para otro año. Esto no se tira. Esto cuando desmonte la estructura del huerto, los guardaré y servirán para los pimientos del año que viene. Pero estos, no sé si ponerlos enteros, porque tampoco le hace falta, sabes, un tutor tan largo a los olivos. Pero cortado por la mitad, a la vez, se me hace demasiado corto. Porque este tiene que ir por lo menos 15 centímetros metido en tierra. Así que no sé qué hacer. Yo creo que, mira, para no joderlos, los voy a poner enteros en los olivos. Y luego, como no se necesita tanto, si el año que viene necesito más para alguna planta del huerto, para cualquier cosa, pues ya estando colocado en el olivo, le meto un tajo y me lo llevo. De momento vamos a ponerlos enteros. Y para los que no visteis la primera temporada de los diarios de campo, pues veis, estos son los olivos que habría que entutorar. Como veis, está muy torcido y esto hay que hacerlo antes de que llegue el segundo año. Porque ya engordan el tronco, se ponen rígidos y tiene riesgo de que los partamos. Veis, tenemos este, por ejemplo, por aquí. Bueno, a este le pusimos un palo, pero a este lo vamos a cambiar porque no vale para nada. Pero veis, están aquí los pobrecitos caídos. Así que vamos a ponerlos todos rectos con su tutor. Con una goma especial agrícola que os voy a enseñar, que respeta el tronco del árbol si crece de diámetro. Y creo, bueno, tampoco son muchos. Yo creo que son unos 15 o así. Me da tiempo yo creo a hacer todo antes de comer. Y mirad, este es el hilo que os digo que se suele usar en agricultura. Es como un plástico hiperelástico. Y esto lo que pasa es que si el árbol crece mucho de diámetro, pues se estira, se estira. Y llega un momento que rompe. Entonces no te estrangula el árbol. Porque esto si tú le pones algún plástico normal, un alambre, una cuerda que no haga esta función de partirse. Pues lo que puede pasar es que se te olvide. Y claro, el árbol va creciendo de diámetro. Y llega un momento que lo empieza a estrangular, las heridas, detiene el crecimiento. Provoca malformaciones. Entonces os recomiendo mucho comprar este. La verdad que es súper útil. Además súper barato. Compré esto hace un montón de años y me sigue durando todavía. Voy a por los tutores y empezamos. Y esto pues no tiene demasiado misterio, la verdad. Simplemente aquí cerquita del árbol, casi pegado al tronco, clavamos el palo. Es bueno ver hacia dónde tiene la caída el árbol, ¿sabes? Como cae hacia aquí, pues clavo el palo hacia donde tiene la caída. ¡Joder! ¡Qué gusto! ¡Qué bien se hace esto cuando ha llovido, macho! Hay que procurar meterlo bastante en la tierra. Que quede fijo y esto no se nos mueva. Que tiene que durar varios años. Vamos a quitar esta mala hierba que tenemos aquí. No le vería mal un desbrozadito al olivar. Lo que pasa es que, claro, son tantas cosas que yo que sé. Y nada, ahora simplemente cortamos un cachito del hilo este de entutorado. A ver si encuentro la punta aquí. Cortamos un cachito y lo atamos. A mí me gusta hacerle un par de ataduras. Lo dejamos aquí apoyado. ¡Uy! Ahora os lo enseño. Que me he dado cuenta, me tenía que haber puesto la cámara en la cabeza y se me ha olvidado. De todas formas, al atarlo, tampoco hay que apretarlo demasiado. Hay que dejarlo con un poquito de margen. Que sujete, pero que no llegue a apretarle tampoco. Y vamos a coger otra goma. Pero me voy a traer la cámara aquí, para que lo veáis. ¿Veis? Ahí está la primera atadura. Que la hago debajo. Y ahora vamos a meter la segunda, un poquito más arriba. Para que esto quede bien rectito. La vamos a meter siempre antes de la cruz. ¿Vale? Esto tiene la cruz hecha aquí, si os dais cuenta. Eso sería la cruz del olivo. Y aquí ya salen las ramas secundarias. Entonces, esta segunda atadura, pues la ponemos por aquí. Y ya os digo, sin llegar tampoco a apretar demasiado el árbol. Una cosita así, ¿sabes? Que quede bien fijo. Pero que le dé por lo menos un par de años de crecimiento. Antes de que haya que cortar o que se corten solas estas gomas. Y ya estaría. Esto es un olivo entutorado. Ya veis que, vamos, un niño tonto lo sabría hacer. Voy a darme un paseo. Voy a hacerme todos. Y yo ahora os sigo contando cosillas. Todas formas. ¿Veis? Por ejemplo, este no le planteé este año. Pero también le hace falta un buen tutor. Porque hay algunos de los que planteé el año pasado que ni siquiera les he entutorado. Porque me han ido surgiendo otras cosas. Así que voy a aprovechar y voy a hacerme todos. Y mirad, os voy a enseñar uno de los motivos por los que el olivo es mi árbol favorito. Mirad aquí. ¿Veis este olivo como está rebrotando por aquí? Este el año pasado, cuando tenía los perros en este olivar. Los que vierais la primera temporada os acordaréis. Además fue Tesla que me extrañó porque Merkel suele hacer más estas cosas. Apareció este árbol tronchado. No sé si lo mordió de una simple carrera así que pasó por encima, lo rompió. Puede ser mucha cosa. Lo mismo había un estímulo por aquí, alguna serpiente, algún ratoncillo, lo que sea. Pero vamos, la cuestión es que fíjate. Lo partieron y el olivo aquí está, tío. Llega la primavera y empieza a rebrotar. Y dentro de unos años ni se notará que tuvo este problema. El olivo es uno de los árboles más resistentes. Así que existen destinados a la producción y al consumo. Esto te pasa con otro tipo de árbol y vamos, el árbol se echa a perder y eso no vuelve a rebrotar en la vida. Ya os he contado varias veces que en este olivar está tan pequeñito, aunque lo planté hace muchos años, porque entraron las cabras y se comieron la mayoría de los olivos. Pero el olivo es un árbol tan resistente que, por ejemplo, mira este. Este olivo lo dejaron pelado, era básicamente un palo. Y en un par de años, fíjate, la cantidad de rama, la cantidad de hoja que ha echado, lo sanito que se le ve. Una maravilla, tío. Por eso ya te digo, es uno de los árboles que más me gusta y la resistencia es uno de esos puntos a favor que tiene. Y mirad esto también, las primeras aceitunas de este olivar, tío. Mirad. Todavía son poquitas, pero fijaos qué tamaño, qué gordas, qué buena pinta tienen. La mayoría todavía no han producido, pues ya os digo, por el hecho ese de que se los comieron las cabras, pero ya por fin están empezando a dar las primeras y al año que viene seguramente produzcan todos y en unos años tendremos aquí mucha aceituna. Este año no las voy a recoger, básicamente porque como en el otro olivar no tengo apenas aceituna, pues no merece la pena recoger cuatro aceitunas de aquí. Aunque sí que cogeremos alguna para hacer aceituna aliñada en botes, pero el aceite de olivar va a que seguir consumiendo desde el año pasado y a ver si nos dura todo el año. Bueno, pues me he quedado sin tutores, he hecho lo que he podido. Además quedan muy bonitos así con los tutores altos, tío. Me gusta mucho, queda muy estético. Pero como gasté bastantes en el huerto, tanto en los pimientos como en la estructura de entutorado de los pepinos, pues no tengo los suficientes para hacerme todos. Luego haré un recuento de cuántos faltan. Yo diría que unos 15-20 y la semana que viene que tengo que pasar por la ferretería, pues los compro. Los tutores estos de bambú son muy baratitos. Luego hay también tutores de fibra que evidentemente duran más años, porque este bambú te puede durar 3-4 años como mucho. Luego ya, pues por efecto del sol, de la humedad y todo, pues empieza a resquebrajar. Pero bueno, en tres años estos olivos ya han hecho tronco, ya están creciendo rectos y ya incluso se puede quitar el tutor así que sin problema. A mí son los que más me gustan, ya te digo. No sé si vale cada uno 25-30 céntimos, así que sale muy bien de precio. Y la semana que viene es probable que también me acerque a comprar algunos olivos, porque faltan, yo creo que dejé como 10 así por meter y a ver si los dejo ya comprados y la semana que viene los plantamos y ya dejamos el olivar completamente listo para que en unos años empiece a producir. Me hubiera gustado acabar con esto, me gusta acabar las cosas que empiezo, pero bueno, hay que tomarse las cosas con calma, se ha hecho lo que se ha podido, se ha avanzado un poquito y aquí es así, porque cuando tienes terreno, tienes tantos proyectos y tantas cosas, puedes acabar agobiado, pero la cosa es ir haciendo un poquito cada día, ¿sabes? Un poquito, un poquito, un poquito y al final así acabas haciendo grandes cosas a largo plazo. Y vamos ya con la hora de la comida, además tengo un montón de hambre hoy y tenemos aquí otra novedad culinaria en los diarios de campo, sopa de pollo y me diréis, joe macho, háztela en casa, pero es que he estado mirando como se hace una sopa y la verdad que es bastante coñazo, que si coger unos huesos de carne tienes que ponerlos a hervir, tal, ya sabéis que soy un poco vago en la cocina, aunque últimamente me animo a hacer más cosas, pero estando mirando esta y nutricionalmente está bastante bien. Mira, aquí tenemos que por 100 gramos y estos son 80, tiene unos 59 gramos de hidratos de carbono, la pasta normalmente la de trigo por 100 suele tener unos 70, o sea que tiene menos, luego tiene muy poquitas grasas, 2,4 gramos, fibra 3 gramos, tiene algo de proteína, unos 12 gramos por este sobre y luego hay que tener cuidado con esta sopa, por lo que me he dado cuenta, tiene una barbaridad de sal, pero rollo que este paquete tiene 7 gramos, así que lo que voy a hacer, luego me voy a hacer una tortillita de 6 huevos y no le voy a echar sal, ya sabéis que en esta cuenta no se demonizan alimentos como se suele hacer, ni el azúcar, ni la sal, ni nada, y sobre todo la sal, que te va a entrar hipertensión, que si no sé qué, a ver, hay que consumirla con moderación, pero es importante comer sal, sobre todo si eres una persona muy activa, que haces deporte, que sudas, el sodio es muy importante y siempre que mantengas unos niveles altos, también digesta de agua para que se produzca la homeostasis en el cuerpo, esa regulación de todos los elementos, pues tampoco va a pasar nada, aquí pone que es para 4 raciones, pero vamos, ni loco, esto lleva un litro de agua, que por cierto, la voy a ir echando ya y la voy a poner a calentar, hace un montón que no como sopa y yo la sopa, ahora lo veréis, yo me la como directamente de la olla, la voy a hacer ahí, la dejo enfriar y directamente me tomo el litro o así directamente, vamos a poner por aquí el fuego y esto pone que hay que ponerlo a calentar sin que llegue a hervir y una vez que esté ya pues calentita el agua, pues se lleva a ebullición con esto dentro y ya la tendríamos lista, es una cosa muy sencillita, yo las últimas sopas que he tomado sí que son caseras, porque con los pollos, el pollo que habéis desmigado, ese lo hacemos en un olla express con un poquito de vino blanco y con ciertas especias y eso deja un caldito de pollo, súper sano, cargado de nutrientes y eso sí que lo aprovechamos normalmente como lo hacemos mi padre y yo juntos, pues esa noche le echamos unos fideos y nos comemos esa sopa, pero ya te digo, hacerla de cero, pues a ver si sería lo ideal, pero me voy a comer esta, que además es que tengo unas ganas tío, no sé por qué, la vi el otro día en el Mercadona y me llamó la atención, de todas formas lo de sopa de pollo es un poco engañoso, el pollo es simplemente el sabor que lleva, que llevará ave crema saco, porque pollo lleva un 1,9% realmente, los ingredientes no están tan mal, un 73% es trigo y luego sí que lleva algunos potenciadores de sabor, pero lleva algo de hortalizas, cebolla y patata, extracto de levadura y aceite de oliva, o sea que dentro de lo malo, la verdad que no es tan malo y ya os digo, me voy a tomar esto y me voy a hacer la tortillita sin sal, porque ya estamos metiendo mucho con esto y ahora os comento que tal está, pero ya te digo, yo creo que me va a encantar, me apetece mucho la experiencia de tomar una sopa que hace mucho que no lo hacía. 4 de la tarde y vamos ya con la comida de los animales, hoy me tengo que dar bastante prisa, porque mañana me voy a Madrid, que ganas tengo de pillar el ordenador portátil macho, a ver si le instalo rápido el Windows y empiezo ya con el tema de la edición del portátil, al principio me costará un poquito, habrá un poco de fricción, acostumbrado tantos años a editar en el móvil, pero vamos, a largo plazo lo agradeceré, además como es un tema que me gusta, quiero aprender bien, quiero hacer cosas guapas, sabes, estos diarios de campo son muy simples, pero ya te digo, quiero mejorarlo bastante, ya no solo por los diarios de campo, sino para saber editar bien. Por cierto, la sopa estaba riquísima, tío, yo no sé cómo pone que eso es para 4 raciones, yo me la he trincado entera y vamos, me pones otra y me la habría seguido comiendo, un sabor muy intenso a pollo, en gran medida por los potenciadores de sabor, es mucho más sana, por ejemplo, la sopa que os digo que me hago cuando cocinamos aquí el pollo, pero bueno, de vez en cuando la incluiré en mi dieta, porque ya te digo, la he disfrutado un montón y ahora que viene el frío, pues tomarte así algo calentito, la verdad que merece la pena. Por ahí aparecen las ocas, estaban comiendo hierba en el olivar, porque como ha llovido y todavía no hace una temperatura muy fría, pues está saliendo mucha hierba y claro, estas lo saben, aprovechan y se van para allá. Y bien que hacen, porque si no me tocaría desbrozar, así que yo agradecido con que se coman esta hierba. Y esta tarde, antes de ponerme a hacer los preparativos para irme mañana de viaje, tengo que dejar desmontado todo lo del huerto, bueno, todo, a ver, tengo que desmontar una zona donde tengo los tomates, porque mi padre me dará el relevo y cuando venga traerá más plantas del huerto, brócoli, entre otras cosas, y quiero dejárselo todo preparado para que directamente cuando llegue, pues sea meterlo a tierra y ya está. Así que vamos a darnos prisa. De todas formas, como últimamente estoy madrugando mucho, pues lo que haré es que esta tarde-noche dejaré preparado lo que es mi comida, mi ropa y esas cosas. Y el tema de alimentación a animales, que tengo que dejarle a las gallinas por la tolva llena de comida, revisar los bebederos y tal, lo dejaré para mañana por la mañana. Si me levanto a las 7 menos cuarto, a las 7 estoy en pie, a las 7 y media estoy desayunado, tengo unas 2 horas y media, pues yo creo que a las 10 puedo salir de aquí. Pues la de cosas que hay que hacer antes de irse de una parcela con animales, siempre os lo digo, macho, pero es que a veces me cuesta salir de aquí solo por el hecho de dejar todos estos preparativos hechos. Voy a coger un poquito de maíz para la cabra, ayer no le eché, ¿no? No, ayer no le eché, así que vamos a coger un poquito de maíz y un poquito de pienso de ponedoras para la Saiyan Zenami y ya te digo, vamos a darle velocidad, que no quiero que se me haga demasiado tarde, porque si mañana me quiero meter un madrugón, evidentemente hoy habrá que acostarse temprano. Lo bueno, llevo bastante avanzada la edición de los diarios de campo, llevo digamos 2 de adelanto, ¿sabes? O sea, estáis viendo los capítulos que veáis, lo digo por temas del huerto y tal, para que, no sé, tengáis así una situación temporal, pues digamos que van una semana de retraso, o sea, en la vida real la paso de una semana y estoy subiendo, digamos, vídeo de la semana anterior. Esto es lo ideal para no pillarme las manos, tío, porque otras veces cuando voy más justo pues basta que me surja algo para no poder grabar y luego estar editando ahí hasta las tantas, porque al día siguiente tengo que subir capítulo. A ver si consigo mantener ese ritmo, aunque no sé, porque como me voy estos días a Madrid, bueno, seguramente haga un diario, entre comillas, de ciudades de allí, pero ya te digo, me gusta siempre llevar uno o dos adelantado, tengo ya preparado los dos siguientes diarios de campo que tengo que subir y eso me da una liberación mental que flipas. Por cierto, ya visteis en el capítulo anterior que se me habían roto las botas y creía que no tenía más, pero tengo estas, que además me han salido buenísimas, tienen ya yo creo que tres años y una recomendación, son botas del Decathlon, pero de la sección de caza. No hace falta que seáis cazadores para visitar esta sección, os la recomiendo encarecidamente, porque, a ver, las botas objetivamente son bastante más feas que las botas, por ejemplo, de senderismo, pero nada que ver la resistencia que tienen, tío. Aquí normalmente las botas, además da igual de la marca que sean, Columbia, cualquier marca de estas caras, vamos, te suelen durar un año y ya se empiezan sobre todo a gritar la suela como vistes, que se les hace aquí una boca o les pasan cosas así. Y estas del Decathlon, tío, yo no sé si me costaron 40 o 50 euros y me están resistiendo una barbaridad. Así que ya os digo, recomendación, la sección de caza del Decathlon, maravillosa. Mira, tenemos por aquí una amiga, no sé si la veis bien, además bastante gorda, esta se acaba de comer un ratón o se acaba de comer algo. Mira, salúdame a cámara, guapa. Salúdame a cámara. Qué bonitas son, tío. O sea que a mucha gente le da miedo, le da fobia, pero al final, pues mira, esto te protege la parcela de ratones. Y aquí, por ejemplo, que no tienen acceso los perros y teniendo en cuenta que no es venenosa, pues la vamos a dejar estar a la pobrecita. Que se quede por aquí y haga lo que quiera. Vamos a dejarla tranquila y seguimos con nuestra tarde. Y ya estoy por el huerto, hace muchísimo aire, espero que me estéis escuchando bien y que no se me caiga demasiado la cámara, porque ahora cuando lo he estado colocando se ha caído un par de veces. Esta es la estructura que quiero desmontar, aquí yo creo que nos cabrán unas 20 matas o así, pero estoy mirando, macho, hay aquí un par de tomates muy interesantes. Las últimas sorpresitas del huerto, además bastante grandes, mirad, mirad qué tomatazos, tío, fíjate, pues nada, los aprovecharemos, pero vamos, todo lo demás, esto ya no va a producir más. Me he traído unas tijeras, pero de todas formas voy a intentar no tener que cortar esta pita, porque aquí reciclamos todo y esta la dejaré colgada en una valla y nos sirve también para el año que viene. Por cierto, esta estructura de vallas, fíjate que creía que iba a ser criticada, que pues ya sabéis cómo es la gente en internet, ¿sabes? Acostumbrado a los entutorados de bambú que iban a ver esto y se iba a criticar mucho, pero a la gente le gustó, tío, les pareció original, valoraron eso, la originalidad y la practicidad de todo esto y gustó bastante en internet. De todas formas, si alguien está pensando en hacerlo, a ver, tampoco recomiendo buscar ex proceso unas vallas de obra para hacer esto. Si las tienes por casa o tienes una cosa parecida, pues ya ves que lo puedes hacer y que hemos tenido muy buenos tomates, a pesar del que el material de esto sea de metal y que aquí lleguemos a 45 grados, pues parece que nos le afecta demasiado ese calentarse de las vallas a lo que es la mata del tomate. Estoy muy contento con esta estructura y yo la seguiré usando, porque la estructura de bambú, a ver, es muy estética, la verdad, queda mucho más bonita que esto, que le da un toque como muy industrial al huerto. Eso también me lo han dicho, ¿sabes? Dicen, joder, macho, es que parece un huerto, no sé, queda muy raro. Pero al final yo voy a la practicidad, yo lo he dicho muchas veces, a mí la estética es algo que me da totalmente igual, tanto en mí como en lo que me rodea. Sí que valoro, por ejemplo, lo bonito que es un huerto y tal, pero prefiero la eficiencia, la eficacia, ¿sabes? Que sea fácil de trabajar, que tardes poco tiempo en hacerlo. Y claro, la estructura de bambú, el problema que tiene es que normalmente la tienes que desmontar todos los años, con todo el trabajo que lleva, luego encordarla, volver a clavar todos los palos y todo, es un jaleo tremendo. A no ser que consigas hacer una estructura de bambú que te permita luego desmontar tanto la cobertura como poder pasar una mula mecánica, meterte tu collaza de hacer caballones y tal, pero es complicado, es complicado. Luego otra forma, pues ya te digo, comprar vallas concretamente para esto me parece un poco tontería, pero sí que venden mallazos, así pues como esto de largo, incluso un poquito más altos, que son cuadrados así como si fueran una valla, pero de material duro. Que eso sí me parece bastante interesante, además podéis dejar hechas unas estructuras permanentes que se queden permanentemente en el suelo y así lo tenéis todos los años. Ya te digo, yo creo que se llaman mallazos y son pues unos cuadrados así como más o menos tenemos la tela cinegética, que es un tipo de alambrada que deja pasar animales que se suele usar, es obligatorio su uso en fincas, pues que cabe un conejo, por ejemplo. Pues esa, he visto estructuras del huerto hechas así, que la verdad quedan bastante bien. Esto yo no sé si está sujetando, está sujetando línea de riego, así que los palos estos no los voy a tocar porque las líneas de riego, yo creo que en el huerto de invierno tendremos que regar bien poco, pero por si acaso lo vamos a dejar. Yo creo que esto ya está separado del todo, esto que lo ata, ah bueno, tengo aquí lo que es el propio entutorado de los tomates, que este sí le vamos a cortar porque esas pitas ya me interesa menos guardarlas y esto ya debería salir, a ver, ojo eh, ¿dónde tiene? Aquí tiene más cordel, vamos a cortarlo también y ahora ya sí que sí, porque veis esta estructura también la tengo que desmontar porque claro, aquí si tienes que arar, tienes que hacer lo que sea, pues evidentemente hay que quitarlas para pasar la mula mecánica, pero no te da el trabajo que te da andar desmontando una estructura de esas, de bambú. Además ya sabéis que estas vallas me salieron muy baratitas, me costaron 5 euros cada una, precio maravilloso la verdad y claro, es que yo creo que vale más el mismo metal que contienen, tío. Entonces, pues es una forma muy cómoda de hacer los huertos y probablemente muy original porque seamos los primeros en hacerlo así. ¿Vosotros habéis visto alguna vez alguien que haga una estructura así con vallas de obra? Porque no creo. Mira, esto lo sacamos por aquí y luego lo que tendremos que hacer es también arrancar todas estas plantas para dejar visibles los agujeros y poder ahí meter los nuevos plantones. Ya veis que aunque esto haya que desmontarlo, pues tampoco se tarda demasiado, es bastante sencillo y como siempre digo, pues al final todo este movimiento que hacemos es cardio para nuestro cuerpo y más calorías que puedes ingerir. Así que todo fenomenal, chavales. Aquí vamos a revisar, mira, tenemos algún tomatito más y todo, que no se veía demasiado bien antes porque estaban muy abajo de las matas, pero aquí podemos aprovechar todavía algún tomatito. Si no es para nosotros, pues para las gallinas, pero estos están bastante bien hasta para nosotros. Y ahora estas matas, pues las arrancamos directamente, que como además está el suelo mojado, es tremendamente sencillo de hacer y no lleva nada de trabajo. Simplemente tirando un poquito y salen solas. Porque si esto lo intentas hacer con el suelo que no esté húmedo, la verdad que lleva trabajo. Porque estas plantas de huerto parecen eso, que al ser de huerto son pequeñitas y tal, pero algunas desarrollan buenas raíces, que te cuesta sacarlas. Porque como además lleva la malla antiyerba esta con el agujerito pequeño, pues a veces la raíz es más grande y te llevas hasta la malla, ¿sabes? Todas estas hierbas vamos a quitarlas también para dejar el espacio aquí adecuado. Y luego contaré los agujeros y ya le diré a mi padre exactamente cuántas plantas caben y mañana va a ir él a comprarlas, creo. Y ya cuando se las traiga, pues mira, te toca plantar a él. Aquí nos vamos dividiendo el trabajo. Eso está bastante bien, es más de una persona. Si fuera yo solo, tío, a veces me comería el trabajo. Porque una hectárea de terreno que tengo aquí, quieras o no, da mucho trabajo. Sobre todo, por ejemplo, cuando llega la época de desbrozo y tal, o las podas, ahí viene muy bien ser dos personas, tío. Porque si no tener esto cuidado, al final te tienes que dedicar casi, pues como si fuera un trabajo a tiempo completo. ¿Sabes? Así nos vamos dividiendo un poco las tareas y funcionamos muy bien. Además hay ciertas cosas que le gustan más a uno, otras cosas más a otro. Entonces nos vamos así dividiendo el trabajo. Bueno, voy a seguir sacando todo esto, hasta dejarlo limpio. Y luego quiero limpiar también la zona esta. La zona de al lado de estas acelgas. Porque hemos pensado que vamos a meter también acelgas rojas. Que son unas acelgas, a ver, de sabor son prácticamente igual que las verdes. Pero dan un toquecito de color así distinto. Y bueno, ya que estamos comprando cosas y los plantones son tan baratos, pues por meter más variedad, ¿sabes? Por cierto, he visto algún comentario, en secciones de comentarios de mis vídeos, comparándome con otros canales. E intentad evitarlo, tío. Porque decía, no voy a mencionar qué canales ni nada, porque yo soy un poco en ese sentido como Ibai, ¿sabes? Mala vibra fuera, toxicidad fuera. No me gusta hablar de otra gente. Si tengo un problema personal contigo no te voy a criticar por internet. Pero soy una persona pacífica que le gusta evitar los conflictos. Y me decían, pues, que soy muy trabajador, que no sé qué, comparado con quién, que no hace nada. E intentad evitar esto, tío. Si es que cada uno es como es, tío. Yo soy un típer activo que no soy capaz de parar. Y si no estoy trabajando en el campo, estoy trabajando en el ordenador. Y si no haciendo otra cosa. Y si no haciendo deporte. Pero bueno, que cada uno es un mundo, tío. Yo que sé. Cada uno tiene sus problemas personales. Hay gente que puede estar más liado con una cosa o con otra. Pues yo que sé, tío. No quiero contribuir ni que mis vídeos contribuyan a este odio en internet. Porque hay que tener en cuenta que, al final, un comentario para ti, pues, dicen, nada. Si no era ni una crítica, era una broma o lo que sea. Pero yo que sé, hay gente que puede estar pasando por un mal momento, lo que sea. Y le puede sentar realmente mal esos comentarios, eh. Que quizás tú seas un poco como yo, que dices, pfff, qué mal me da lo que diga ese tío, ¿sabes? Si no sé ni quién es. Pero ya te digo que hay gente que le afectan más estas cosas. Y aunque tengan un canal público que, evidentemente, estás expuesto a estas críticas, pues ya te digo, no seré yo el que las haga. A mí me gusta ir a mi rollo. Que cada uno haga lo que quiera en sus canales. Y yo que sé, que valoro esto. Que me veáis como una persona trabajadora y que hace cosas, que tiene inquietudes y tal. Y os lo agradezco que me lo digáis. Pero intentad evitar las comparativas, tío. Que, ya te digo, no quiero que nadie salga herido. No quiero que los comentarios de mis vídeos se conviertan en críticas a otros canales ni nada parecido. Pero vamos, no lo digo a malas, eh. Yo que sé, también es normal que como consumidores de YouTube, que consumís varios canales, pues de vez en cuando salgan estos temas de conversación. Pero ya te digo, es que está feo, ¿no? Yo que sé. Pues ya te digo, es que cada uno tiene su vida, tiene sus movidas. Lo mismo esas personas que tienen ese canal de YouTube, pues lo mismo están liadas con otras cosas. Lo mismo están pasando un momento personal malo. Porque yo que sé, yo también voy a rachas. Hay veces, por ejemplo, llevo un tiempo bastante largo, que estoy muy trabajador, pero también he tenido mis épocas de estar más vago, de hacer menos cosas en la parcela, de no tener las cosas tan cuidadas. Así que nunca se sabe. Hay que ser cuidadosos e intentar no herir a las personas, tío. El mundo ya está lleno de cabrones, como para que nosotros, que estamos aquí tranquilamente, con nuestros campos y nuestros cultivos, nos dediquemos a sembrar odio también. Nosotros sembramos tomates, no sembramos odio. Ese va a ser otro lema del canal. Bueno, ya tenemos todo esto limpito. Ya veis que sencillito es desmontar lo que es la estructura de vallas. Voy a hacer así un conteo rápido de cuántos agujeros tenemos por aquí. ¿Esto es agujero o no es agujero? No, pero se puede aprovechar. Este le voy a contar. Vean, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Siete por tres, veintiuno. Pues tenemos aquí para meter veintiuna matitas. Así que perfecto. Aquí ya con esto, pues yo qué sé, rollo la mitad de brócoli y la mitad de coles de Bruselas. Y con esto daremos por terminado el huerto de invierno. A no ser que se nos vaya a la cabeza, como pasa siempre, y acabe desmontando todo esto y liándole aquí que flipas. Pero no creo. De momento no entran mis planes y con esto yo creo que tendremos suficiente. Y fíjate, tío, es que cuando entre todo esto en producción va a ser una locura, ¿sabes? Voy a hacer un recuento a ver si ha fallado alguna planta. Estoy viendo hay un par de verzas un poco débiles para enviarle ahora por WhatsApp a mi padre lo que es el recuento de lo que hay que comprar. En total serían veintiún huecos más lo que haya fallado. Y ahora me voy a hacer también esta zona de aquí. Aquí, aunque ni siquiera se vea, hay otra línea de cultivo. Así que voy a quitarme toda esta hierba y esto lo vamos a meter de acelga roja. Que le da un toque muy bonito al huerto y, ya te digo, por tener variedad. Si es que plantar es un vicio, tío, una vez que tienes terreno, te lías, te lías, te lías y acabas produciendo más de lo que te puedas comer. Pero si disfrutas con ello, pues lo haces, porque te gusta. Y al final las plantas son tan baratas que te da igual comprar veinte que treinta. Y ya si partes de semillero, pues ni te cuento. Plantas cien y a tomar por saco. Lo que no me va a dar tiempo a hacer antes de irme a Madrid es cubrir esto de paja, tío. Porque me podría poner esta tarde, pero como tengo que hacer la maleta y todo, voy a acabar a las tantas. Y tampoco quiero, porque mañana me voy a meter un madrugón y me gustaría dormir por lo menos mis siete horitas. Yo para el sueño, tío, me puedo quitar de otras cosas, me puedo quitar de lo que sea, pero dormir siete horas para mí es algo básico. Pero lo primero que haré al volver de Madrid será empajar todo esto. Aprovecharé alguna de la mala hierba esta que he sacado aquí y luego por los lomos le pondré la pajilla, aunque es muy fina, de la que queda ahí en la casa de la cabra. Ya os lo iré enseñando. Bueno, pues trabajo terminado. Ya tenemos aquí los agujeros visibles. Cabrían muchas acelgas, pero yo creo que vamos a meter ocho o diez simplemente. Pues la hierba de aquí estaba más dura. Me ha llevado más rato quitar la hierba esta de aquí que desmontar todo eso, macho. Pero bueno, trabajo realizado, es prontito, vamos bien de tiempo. Así que ahora me voy a preparar mi maleta, preparar la comida y toda esa movida. Casi se me olvida despedir el vídeo. Ya estoy cenado, la maleta preparada, dispuesto a levantarme mañana sobre las seis y media de la mañana para salir aquí prontito. Y a ver si aprovecho estos días por Madrid. Muchísimas gracias a todos por verme. Pásate por la descripción y el comentario fijado que hay bastantes cosas interesantes. Deja tu like, pásate a comentar y nos vemos en el siguiente vídeo. Stocks and tomatoes. Víppeos. Verífica todos estos minutos. Un pensamiento con la siguiente vídeo. Los maestros de esta alcance. Lasии serviciendas de la mañana tienen mi canal вниз, Realmente ir a ir por el área alerta o no.